más adelante entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Milex, quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá, presenta cápsulas de deportes en la nota. El pasado siete de junio, el intermedista Ramón Torres se convirtió en el dominicano setecientos en debutar en las grandes ligas, lo hizo con los reales de Casa Siri en el choque ante los astros de Houston. Osvaldo Virgil fue el primer dominicano en llegar a las mayores, una hazaña que se produjo el veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis con los gigantes de Nueva York. Leche Milex, quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá, presentó cápsulas de deportes en la nota. Blockade es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda, techos y paredes, una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. Filtraciones, grietas y goteras, séllalos con Blockade, un producto de pinturas popular. Juan Antonio es papá de seis muchachos, es viudo y su casa es todo un caos. Sí, pero tengo la nana. Sí, claro que sí. Usted dígame lo que tengo que hacer y le aseguro que eso haré. Cásate conmigo. Super papá, desde el trece de julio. ¡Ay! Una uña que se me partió. Hay una curita. Solo en cine. Así como tú lo ves. El tipo es super papá. La nota noventa y cinco punto siete. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Esto no tiene nombre Mis fieles guerreros Que no colgarán el teléfono Hasta que el cliente Les compre O les llegue la muerte Mi primera formación política En el 77 Fue al líder Pella Gómez Le di 300 pesos en esa época No hay Nobleza en la pobreza He sido un hombre rico Y he sido un hombre pobre Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez De ahí para acá He tenido relaciones Con todos los políticos Con todas las pirámides Y he hecho aportaciones a todos los políticos En su gran mayoría ¿En la campaña? En campaña ¿En nombre suyo personal o en nombre de la constructora que usted representaba? Mire, ya nos vamos a dedicar una cosa de otra En nombre de la empresa, en nombre de mi personal Ya como No importa como sea Yo asumo esa responsabilidad Porque al menos cuando soy rico Al enfrentar mis problemas Llego en una limo Vistiendo un traje de 2 mil dólares Y un reloj de oro de 40 mil Los que están aquí Aquí hay gente Le digo una cosa Sí Que me da pena verlo Y que me da pena Que tenga un expediente Que tenga un expediente Porque Eso daña su carrera política Víctimas de avaricia Y son víctimas de injusticia Esto no puede seguir Pronto todo cambiará Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre 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 Bueno pues son la una Y tres minutos de la tarde Bienvenidos a Esto no tiene nombre Un servidor que les va a hacer compañía Junto con el señor Roberto Cabada Hombre Que ahora está de viaje A lo mejor lo llamamos Y nos hace un trabajo de corresponsalía ¿Y dónde está? Perdón, perdón Buenas tardes amigo Dije que se movieron todo lo que quisiera Pero que se mantuvieron con la emisora Bien, bien Yo me quedé también Muy bien Anda por Washington Ah, por Washington Sí Resolviendo el problema De la revocación De la medida Del veto migratorio Del procededor No sé si resolviendo Exactamente Pero Él puede ser parte De la comunidad iberoamericana Interesada Interesada Sí Yo dudo que él esté como muy interesado Pero O sobre el cambio de Trump Con respecto a Cuba Porque Cabada tiene también Sus vínculos ¿Tú crees que Cabada Tiene muchos vínculos con Cuba? Cabada Tú no sabes Cabada es un amplio espectro Ajá Sí Es 3D y Panamálico Entonces de nada nos da alguna información como interesante No, no, porque él es comedido y modesto y discreto Sí, él no suelta mucho No suelta mucho No diría que es tacaño, pero vaya También con nosotros Miralba Ruiz Y bueno, vamos a estar con ustedes eso Como les decía hasta las 3 de la tarde Haciendo un repaso de todo lo que ha sido Información interesante ¿Por qué no? Vamos a especular un poquito Porque si no perdemos la costumbre Así que no se muevan No pongas cosas a mí No pongas cosas a mí Y luego Dice Felucho Que Danilo lo mira Y le dice Felucho Felucho No, no, no Lo dijo Felucho No, no, es que eso no es un pacto, perdón Lo dijo Felucho Eso es la constitución Si tú te quieres creer Si tú te quieres creer que eso lo dijo Danilo Tú te lo crees Eso lo dijo Felucho Tú entiendes que lo que Felucho dijo Que Danilo dijo Que él dijo que Danilo lo va a decir No, no, espera Ya, ya, ya Ya me perdí Esto no tiene nombre 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 Pues el Partido Revolucionario Dominicano PRD Entrará en las próximas semanas En un proceso de dinamización Vaya Que consolidará sus estructuras Y creará perspectivas electorales favorables Miguel Vargas Maldonado Presidente de este partido Hizo el anuncio en una reunión De la Comisión Política Ampliada De la organización Realizada en la mañana del pasado sábado En la Casa Nacional De la Avenida Winston Churchill Vargas dijo que Delegaciones de alto nivel del partido Realizarán visitas A cada una de las provincias Y que se van a retomar Las actividades institucionales Con las reuniones de las comisiones presidenciales Ejecutiva y política Y la reorganización de todos los cuadros A nivel nacional Apuntó Que además se iniciará Una agenda de actividades Que incluirá La juramentación de figuras De la vida pública Y de dirigentes Que retornan al partido En la reunión de este sábado Se pasó revista A los trabajos Que realizan Cada uno de los organismos partidarios Y los pasos Que se dará Para impulsar El crecimiento de la organización En la reunión Estuvieron presentes Entre otros dirigentes Como Rafael Vázquez Tony Peñaguaba Julio Marínez Ramón Sánchez Y Rafael Suberví Bonilla En fin Suena medio chiste, ¿no? No Te veo como la cara No, no Yo lo veo Eso como perfecto 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 Oye, ¿por qué? Porque Tú sabes Que el que no conoce la historia Pues tiende a repetirla El caso del PRD Me remonta a mí A lo que es la historia De los JB ¿De Lo Huesque? No Ahí va Muchos de los que están oyendo No se recuerdan de los JB Aquí hay un periodo histórico Político En el cual Los JB Gobernaban el país Joaquín Balaguer Juan Bosch Jorge Blanco Entonces Estaba también después Unos Menores Pero en ese periodo Por ejemplo Había una cuestión Que resalta Y caracteriza El tempo político ¿Cuál era? ¿Quién era el dueño Del partido reformista? Balaguer ¿Cuál era el dueño Del PRD? Juan Bosch ¿Quién eran los dueños Del PRD? Peña Gómez Jacobo Mazluta Atoy de Camp Jorge Blanco ¿Tú ves la diferencia? Entre un partido De un dueño Y un partido De muchos dueños Qué curioso Que digas dueño Y no digas líder No, no Perdóname Porque eso de liderazgo Es otra cosa Ok Porque Dueño, dueño Entendí, entendí Ok Entonces Ahora mismo El Vargas Maldonado Es el dueño Del PRD Entonces Eso puede hacer Que el partido Funcione Como un ente Coherente Es decir Que para el PRD Puede significar Una cosa buena Que tenga Una sola voz Porque El PRD Ha fracasado Porque ha sido Fue en el pasado El pozo De las disputas Fue Un partido Donde Había muchas Personas Dirigiendo O Alando Para su banda Cuando dices En el pasado Dices hasta hace poco Hasta la reciente Formación del PRM Sí Entonces El PRM Nace Con El El mal Del PRD Sí Con muchos dueños Por ejemplo Luisa Binader Hipólito Mejía No, nace dividido Lo primero que nace Dividido Porque nace Con dos dirigentes Que son Dos presidentes El PRD El PRM Es un partido Con cuatro presidentes Ajá Sí A ver Tiene A Félix Bautista Los presidentes Que son Como que le llaman Enfunciones Entonces tiene A Hipólito Y tiene A Binader Es decir Más de fábrica Ahí habrá Más tarde o más temprano Un lío Entonces Viéndolo Desde el punto de vista El PRM Es lo que es El PRD Del pasado Y el PRD Y el PRD Es sería Lo que es Joaquín Balaguer O lo que era Juan Bosch Un solo dueño O sea ¿Tú crees que En esta ocasión Históricamente El PRD Tiene la oportunidad De encauzar Su camino De forma correcta Gracias a que Ahora mismo Solamente tiene un líder De forma correcta ¿Cómo tú me hablas De forma correcta? ¿Qué es lo que es correcto? En política Será Lo que le convenga A ellos Bueno Eso no es correcto Mira El PRD Tenía una magnífica Posición Electoral Una perspectiva Electoral Antes de la De la De la División Si Dime tú Si El grupo de Abinader Y de Hipólito Mejía Van al partido Y se ponen a trabajar A competir ¿Qué hubiera pasado? Iban a competir Con un PRD Que estaba dividido Porque estaba La gente Que le dio Que leonero siguiera Y lo que estaba En contra De la reelección ¿Y qué hace Hipólito? Pues Hipólito Divide el PRD Y Abinader Le facilita El partido De bolsillo Que él tenía Y entonces Forman el PRM Pero ahí Fracasa el PRD Ellos fracasaron También Pero hay gente Que dice que Dámelo mío Entonces Valga Maldonado Ahora Que es el dueño Absoluto Ha tenido esquimosis ¿Y el PRD No ha pasado A ser un partido Más de esos Que se utilizan Para Inclinar La balanza Hacia un lado Hacia el otro Dependiendo Del partido De gobierno Si Una puerta Batiente Pero a lo mejor Le interesa Nada más A Miguel Quedarse Así Y ya Siendo uno De tantos Como el que tiene Zorrilla Como el que tiene No sé qué Es el tercer partido Es el tercer partido Del sistema Pero como fue Que te dije Que era el Dueño Entonces Habría que ver Pero los otros También son dueños No Lo que pasa es que El PRM Tiene muchos dueños O sea Los principales accionistas Son Hipólito Y Abinader Pero hay también Agrofort y Bosch Está El que es Secretario general El otro Hay Hay mucho Estamos hablando Pero Lo que pasa es que Le imprime Una coherencia Cuando nada más Tiene una sola cabeza Y los otros son Auxiliarios del dueño Digo perdón ¿Sabes cómo es? Sí, sí ¿Tú me entendiste? Yo perfectamente Pero entonces no me hable De correctos Y no de política O sea Yo creo que Al parecer él puede convenir Para mantener una posición Por ejemplo Tú ves el caso Del partido reformista Que es un partido De bolsillo también Y ahí está Van a por hombros Siempre van Uno con la oposición Y otro con el gobierno Cuando Carlos Morales Estaba en el gobierno Y ¿Entonces se podría decir Que ahora mismo El PRD Es el único partido Que tiene un único dueño? Pero miedo Porque el PLD Está Dividido ¿Qué tiempo No llegaron A mi explicación Teorética? Eso es lo que te estoy diciendo Que le puede ser Vene vicioso al PRD Porque ahora Tiene una coherencia O sea Una sola voz Te dice Monté-remonté A los tiempos de los J-B De los J-B ¿Cómo terminó Los J-B Del lado del PRD? O Jacoba Ruta Con el partido De aquel momento Salió El partido De Peña Gómez ¿Cómo se llama? El BIS El PRI De Jacoba Ruta Y el PRD Que después se quedó Atue con él Pero el partido Reformista Y el PLD Se quedaron Con Bosch Y con Baraguer Bueno Ahora La torta ha cambiado Y la metemos A Miguel Marga Manodado No me quiero hablar De los talentos De uno y de otro Comparándolo con Miguel Sino Son los momentos históricos Y creo que Le puede Le puede favorecer Solamente Lo que he dicho Ahora De que vaya muy lejos Es otra cosa Pero Tiene El nombre Del partido Es una marca Que tiene Raíces Y Bueno Ha demostrado Que logró Una cantidad Importante De votos Si Y está parado Y tiene el gobierno Y puede servir Para algo Y todavía Lo que puede pasar En el PLD Está por verse Aunque yo digo Y citaba hoy El caso de Lula Como ejemplo De que En política No hay muertos En esta división Que hay ahora mismo Con el tema Del PLD Que sabemos Que ahí adentro Todo se puede arreglar En la carrera De último minuto Porque ya lo han demostrado Están enfrentados Y enfrentados Y de repente Hacen una alianza Para no soltar el poder Y todo se soluciona Y se ponen a trabajar En buscar votos Pero todo este lío ¿A qué partido Tú crees Que les puede convenir El que tiene La mayor capacidad De capitalizar El lío Que tiene el partido De gobierno Un PRM Que también está Internamente A la garata Con puño Un partido Reformista Social Cristiano Que no termina De aclarar Lo que quiere O en este caso Este Miguel Vargas Mira Tú sabes Que el único Que aprende En cabeza ajena Es el peluquero Porque la gente dice Que no se aprende En cabeza ajena Yo digo Sí El peluquero Aprende en cabeza ajena Y parece que Leónel Y Danilo Aprendieron en cabeza Del PRD Porque el PRD Hace una muestra De que Cuando la gente Se divide No gana Pierde Y Como decía Pero tú crees Realmente que aprendieron Porque las señas Que están mandando Que la gente Que la gente cree Que están mandando Que la gente cree Que están mandando Sí Porque que Ellos Leónel ha dicho esto Danilo ha dicho lo otro No Se dice Se intuye Se percibe Se especula Que hasta puede convenir Pero yo digo Danilo va a ganar La reelección Te digo eso hoy Lo anotamos Por aquí Está grabado A ver Repítalo Para hacer una cuña De las que le hacemos Siempre a usted Yo digo Que Danilo Va a usar La planta De Punta Catalina Para Hacer su inversión Hacia la reelección Y si no se reelege Porque Por un obstáculo mayor Uno de sus hombres Será representante Eso Punta Catalina Y Se va a banderar La lucha contra la corrupción Pero perdóname Es que la lucha La corrupción Es una argamasa De falsedades Y de hipocresía Bueno pero la va a capitalizar Porque la está capitalizando Este es el gobierno Que ha perseguido la corrupción Y ha trancado a los corruptos Este es el gobierno El gobierno más serio Que tiene el país En su historia Te noto irónico Tú percibes cosas Que yo no veo El financiamiento De los partidos Sí Claro Entonces hay quien Quiere ser uno de los mayores opuestos A que haya una ley de partidos Que establezca El origen de los financiamientos Los empresarios que financian Claro Entonces Pudiese parecer que son los partidos Pero no Exactamente Ahora Tongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Benavé Benavé le pegó a Mochilanga Le echó Borondongo Le hinchan los pies Igual que el burpo De que lo que dice Párez Pérez Tú te enojaste con Párez Pérez Lo que Párez Pérez Ha hecho otro burpo Mira Los partidos Los partidos Todos están de acuerdo Con Miratán El tongo le dio a Borondongo Entonces ¿Quién es que está de Mochilanga? Eso es justo también Eso es parte de los mismos Son todos los mismos Yo ni voy a decir Ahora Ahora Visto desde tu perspectiva ¿Quién es que está de Mochilanga? Nosotros Y no sigue con Zongo Le dio a Borondongo Borondongo le dio a Benavé Benavé le pegó a Mochilanga Le echó Burundanga Le hinchan los pies Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito van reservas Con cada consumo de 500 pesos O su equivalente en dólares Con tus tarjetas de débito van reservas Participas para ganar 5 premios de 100 mil pesos Y un premio final de medio millón de pesos Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito van reservas Van reservas El banco de los dominicanos El joven que decidió no beber alcohol Para ser el conductor designado de sus panas O el chofer que lo pensó mejor Y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados Todos podemos ser ellos Porque las buenas acciones Le dan color a nuestras vidas Y si todos las hacemos Tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana Empieza hoy Esto no tiene nombre El juez En primer momento Es quien decide Cuál es el recinto carcelario Al cual se va a enviar un imputado Sin embargo Le entrega al Ministerio Público Inmediatamente la custodia De ese imputado O de ese prisionero Al entregarle la custodia De ese imputado Pues el Ministerio Público Por vía de la Dirección General de Prisiones Tiene todas las posibilidades De cambiar O de modificar El lugar Donde va a salvaguardar A esta persona Por diferentes cuestiones Pero este Primero Es un proceso que sigue abierto Y que pueden aparecer más nombres Pero hay otros Que están abiertos Que todavía no hay nombres Que es Tucano Que es Sea Que es Inapa Y otros más En materia de corrupción Y de impunidad Que están ahí Pero que ya no lo mencionamos Porque Porque Era El show era Odebrecht Y la corrupción Ni comenzó con Odebrecht Ni termina con Odebrecht Tú sabes Donde tú puedes comparar También esta situación De la humanización De la ejecución de la pena Tú tienes que humanizarla Precisamente por lo que te decía Hay una condición De cada quien Que es distinta a lo del otro Y tú no puedes Obligar a esa persona A que Si Yo voy a Más o menos me imagino Lo que dirá Por ejemplo Nuestra querida Miral Y dice Pero es que si robaron Robaron Y si lo hicieron Como todo el mundo ¿Por qué no pueden cumplir Como todo el mundo? Quizás dirían algo así Pero El tema es Que no todo el mundo es igual Y como no todo el mundo es igual La psicología Es golpeada De forma distinta Esto no tiene nombre Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagaz Por algo vendemos más Regresa la emoción Empieza la liga Llegó el momento De volver a vivir La pasión Por tu equipo favorito Asiste con toda tu familia A los juegos De la liga nacional De baloncesto Banreservas Banco oficial De la LNB Que lo que quiere ese parigüeyo El penal de la victoria O la cárcel de Najayo Que lo que quiere ese parigüeyo El penal de la victoria O la cárcel de Najayo La posición Ahora que empiece el pleito Por qué Porque Un año de cotilla Ya Ahora que empiece el pleito Porque Espérense Porque El juez Ha sido tan irresponsable como la procuraduría hay mucha gente que se ha sorprendido porque desde mucho antes de que se cantaran las sentencias como si ya se hubiese sabido quienes iban y quienes no todo el mundo sabía que se iban a condenar los que estaban ahí de Odebrecht porque desde antes de que el caso fuera el juez ya estaban habilitando las cárcel Soy un hijo de padres de familia honorable y de prestigio con formación familiar con convicciones claras con integridad y por esto hoy más que todo he asumido esto con fe y con fuerza y la fuerza me la da mi inocencia la que yo sé que tengo y la que yo sé que voy a que yo soy inocente que no soy ladrón yo estoy a la disposición de la justicia estoy a la mejor disposición de presentarme cuantas veces sea necesario honorado magistrado mareo 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 esto no tiene nombre a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo faride raful uno termina de trabajar a las 5 de la tarde fabricio gómez mazara y las mujeres ahora tienen que ser de todo y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota conoce de todo esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional tu cita es con deportes en la nota durante una hora disfruta de los comentarios análisis entrevistas concursos noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota no te pierdas deportes en la nota de lunes a viernes a las 8 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo bienvenidos al puje bienvenidos a esto no tiene nombre un servidor doña Miralba y don Roberto para entretenerles informarles y divulgar todo lo que haya que divulgar por las ondas hercianas de las que se apeó don Alfredo Freites hace un ratito oye se apeó si porque él dice que se apea ¿de dónde viene? no eso seguro que viene de la tierra patria de la madre patria de la palabra apearse no no podemos buscarla darle un googleo a eso que el corazón que las escuche me diga tuya soy normal esto no tiene nombre sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre este segmento es presentado por Banreservas el banco de los dominicanos hoy como todos los días hoy como todos los días el tema del día Banreservas Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué proponen ahora qué es? ¿Qué es? ¿Qué tendría? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo nos beneficiaría? Bueno, este escenario planteado por el senador tiene... Hay que verlo... Hay que verlo... Los hechos tangibles. ¿Qué pasa? 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 O sea, lo más extraño es que haya un siniestro de 4 mil, de 5 mil o 10 mil pesos, no? No, no es lo más extraño, pero son pérdidas mínimas que cualquier persona de alguna manera puede solventarla con su propio... con sus propios recursos. El tema está cuando hay una pérdida importante bajo este modelo que propone el senador. Yo, por ejemplo, hice unos ejemplos para poder tener en números, en pérdidas importantes, cómo afectaría eso el bolsillo del usuario. Por ejemplo, un vehículo asegurado en 500 mil pesos tiene una pérdida hipotética de 175 mil pesos. ¿A qué le llamas pérdida hipotética? Una reclamación. Un accidente que tiene de costo de reparación esos ciento y pico mil pesos. Exactamente. Bajo el modelo actual del 1% del valor asegurado del vehículo, el monto deducible que estaría pagando el asegurado serían 5 mil pesos. Sin embargo, bajo el modelo propuesto por el senador, estaríamos hablando de que el 10% de una pérdida de 175 mil pesos serían 17 mil 500 pesos. Es decir, que el asegurado estaría pagando tres veces y un poco más el deducible que tiene actualmente establecido. O sea, que cuando tú lo ves, vamos a decir rápidamente, tú puedes decir, wow, pero de verdad voy a tener la probabilidad de reclamar montos menores. Pero realmente el fin y el objetivo del seguro es que tu riesgo, tú puedas transferirlo a una empresa para que en caso de una eventualidad, tú recibir una respuesta. Y donde más te afecta el bolsillo, una reclamación es en una pérdida importante. Entonces, si cambiamos el modelo de la forma de establecer o de parametrizar el deducible, pues eso de alguna manera afectaría al usuario. Y bueno, eso sin dejar de mencionar varios otros aspectos, como es, por ejemplo, lo relativo al seguro que se rige por la ley 146-02 de seguros y fianza, que bueno, ahí tiene establecido inclusive cómo debe formularse el contrato póliza. El contrato póliza, pues es un contrato entre dos partes, donde las partes establecen de manera voluntaria cuáles son las condiciones que van a tener y yo te ofrezco una cobertura y tú me pagas una prima por eso. Pues bajo este modelo estaríamos prácticamente obligando a los usuarios a que se tengan que acoger a un esquema de deducible que inclusive habría que ver cómo afecta lo que ya está establecido, porque existen productos sin deducible en el mercado. ¿Cómo afecta este deducible obligatorio, por decirlo de alguna manera, de un 10% a los que ya tienen contratado un producto que no tiene deducible? Sí, lo que pasa es que ellos van a decir, por ejemplo, que bueno, que eso se implementará a medida que vayan caducando los contratos de todas las personas aseguradas. En la renovación de su contrato te van a... Claro, pero estaríamos perjudicando a los que ya tienen una opción cero deducible y también estarían saliendo perjudicados los que tienen, los que tendrían pérdidas de importancia, que es lo que a mí más me preocupa de esta nueva propuesta de ley. Pero además también hay que pensar en otra cosa, ¿con qué frecuencias estarían generando reclamaciones también? ¿Se multiplicarían? Se multiplicarían, se quintuplicarían o se incrementarían de manera significativa, lo cual también pudiera generar en las aseguradoras costos administrativos adicionales, que eso traería como resultado un incremento en las primas de los aseguradores. ¿Qué opinan las aseguradoras? ¿Les conviene a las aseguradoras que este nuevo modelo? Lo que he leído a través de los medios de comunicación es que las aseguradoras han pedido que esto sea revisado en conjunto con ellos, que les sea dada una participación en la toma de la decisión, porque al final eso va a implicar más sometimientos de reclamaciones frente a las aseguradoras, y como mencioné anteriormente, un incremento probablemente en el costo administrativo, porque si había una reclamación, ahora puede que sean cinco, estoy poniendo un caso hipotético obviamente, pero eso va a generar un incremento en las operaciones de las aseguradoras. Gavino, y dentro de este mundo de opciones que habría con el tema de asegurar un vehículo, no existe una posibilidad mixta, o sea, no existe la posibilidad de que este asegurador que quiera que suprima no sea cargada al valor total del vehículo, sino al valor de la reparación, eso no es posible dentro de una fórmula de negociación de tú a tú, sin necesidad que esto sea algo obligado y que obliguen a todos a que esta sea la fórmula. ¿Cuál, la propuesta por el senador o la actual? Ambas, o sea, que uno pueda decidir, bueno, a mí me interesa una prima basada en el valor de la reparación y no en el valor del monto asegurado. En la práctica hay un esquema establecido, pero como mencioné hace un momentito, el contrato de seguro es un contrato sinalagmático entre dos partes, y las partes se ponen de acuerdo, sí, es posible que se negocie en condiciones, o sea, existe la posibilidad, aunque en la práctica hay un estándar establecido, pero es posible. Lo que habría que ver si cuando se apruebe la ley va a ser posible negociar una condición que sea contraria a lo que dice la ley, porque la ley, según lo que se aprobó en el Senado, la ley establece un porcentaje. Porque yo entiendo como positivo quizá, por un lado, el hecho de que haya muchas personas que puedan aplicar a su reclamación, que ahora no pueden, y que puedan tener un, hombre, que puedan acceder a esa reclamación y a tener un reducible en su seguro. Pero por otro lado también entiendo que entonces, cuando haya un siniestro de un precio muy alto, entonces el usuario va a tener que asumir un costo muchísimo mayor. Entonces, ¿cuál sería una solución intermedia? Una solución intermedia, bueno, pues probablemente establecer un monto mínimo y un monto máximo, en el caso de los porcentajes, por ejemplo. Un porcentaje mínimo y un porcentaje máximo. ¿Y eso no dependería mucho de los valores en el mercado, de los servicios, de las piezas y de todo eso? ¿No se prestaría mucho a especulaciones de talleres? ¿Qué es dependiendo? Porque ya hay bastante temas con las aseguradoras en ese aspecto como para sumarle un tema más. Sí, bueno, ya ese es un tema que se sale un poquito de lo que es mi ámbito de acción, porque al final la especulación de los talleres y esas cosas, bueno, eso tendría que regularlo pro consumidor o una entidad que esté capacitada para eso. Pero definitivamente lo que nos deja este tema es que tenemos que hablar. Y bueno, todas las partes afectadas del sector deben ser involucradas y recibir participación para poder opinar al respecto, porque definitivamente este modelo propuesto va a afectar en diferentes ámbitos, sobre todo a los asegurados, porque es el, al final, como consumidor final, valga la redundancia, quien paga la prima, quien tiene que hacer un aporte deducible por las reclamaciones. Entonces es el más afectado de todos. Y por eso pienso que lo más importante es que haya una conversación entre todos los actores del sistema, del sector asegurador. Tanto la superintendencia de seguros debe, en conjunto con la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores... ¿Y eso no sucedió antes de que este proyecto de ley llegara al Senado? Porque lo lógico es que todos los debates del sector y de todos los interesados se realicen antes de que una propuesta de ley llegue a alguna de las cámaras. Incluso la Cámara tendría, si tenía algún tipo de duda al respecto, antes de proceder a la votación, me imagino que mandarla a una comisión y a esa comisión, entonces, tratar de reunir a todas las partes del sector, hacer el levantamiento del lugar y después proceder en consecuencia, ¿no? Realmente no se hizo. Por eso, tanto el Cone... Ah, fue un capricho del Senador, entonces. Bueno, no puedo decir eso, pero... No, está bien, lo dijo usted, no está puse. Pero realmente no se dio participación a las partes involucradas o a las partes directamente afectadas por esta propuesta de ley, porque tanto es el hecho que el Conep envió una carta al Senado pidiéndole al senador Pared Pérez que se refiriera con relación al tema y que planteara su posición para tratar de buscar alguna salida al tema. Y, de hecho, ahora se le ha pedido a la Presidenta de la Cámara de Diputados, a la licenciada Lucía Medina, que, por favor, que incluya a los actores del sistema o del sector en los debates y en las discusiones del proyecto de ley. Bueno, pues, Gabino, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias a ustedes. Creo que vamos a invitarte en más ocasiones para que nos hables de este tema de los seguros, que siempre es muy interesante y siempre todos tenemos preguntas con respecto a este tema. Señores, es la 1 y 48 minutos de la tarde. No se muevan, que volvemos enseguida. Este segmento fue presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy, como todos los días, el tema del día. Aquí estamos con el que se atreve. A través del programa de emprendimiento Cree de Banreservas, apoyamos los proyectos innovadores de cada dominicano con voluntad de crecer. A innovar, a emprender, a trabajar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu pospago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange, con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar like a Domano. Tu vida cambia con Orange. Hola. Por favor, ¿me podrías dar un smoothie de banana, fresas y jugo de naranja? Ah, y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry, que es el que le gusta, Mariela. Este verano te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada, mango orgánico. Descubre el sabor del verano en Joggen Fruits. Sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. Toma mi mano y juntos recorramos, este camino es mi trabajo, mi destino. Entrar en tu casa y en tu corazón, un sueño hecho realidad que hoy nos llena de emoción. En tu casa y en tu casa y en tu corazón, un sueño hecho realidad que hoy nos llena de emoción. En tu casa y 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 en tu casa. Grupo S&D, 80 años al servicio de la familia dominicana. Ahora con Orange, Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange. Da likes, comenta, reacciona y sube fotos sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex, ahora, ahora es que se va a dar likes a dos manos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y 52 minutos de la tarde, seguimos en esto no tiene nombre. Empezamos hablando del tema con el señor Freites, bueno, de los distintos partidos políticos, haciendo un poquito de historia. Ya casi casi le estamos abriendo a él el segmento de historias soterradas, como le llamábamos fuera del aire. Después hablamos del tema de los seguros y ahora vamos a hablar de marcha verde. Y para eso tenemos aquí, pues, a Claudio Camaño, a Alana Locuar y a Virginia Álvarez. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hay que empezar preguntándoles cómo fue la marcha de los tres brazos, ¿no? Bueno, la marcha, a mí me enorgullece, porque yo soy de Santo Domingo Este, ese es mi municipio, y de verdad que me enorgullece mucho ver cómo ayer se sobrepasaron las expectativas que se tenían pensadas. De hecho, yo fui parte del comité organizador de la marcha de Santo Domingo Este, pues, pertenezco a ese municipio. Y les puedo confesar que se superó por mucho, por mucho, las expectativas. Sabíamos que iba a ser una marcha contundente, pero nos sorprendió el gran apoyo que consistó, y sobre todo el cómo las personas de la comunidad se involucraron tanto en la marcha, participando, caminando en la marcha, cómo la gente salía, salía a las azoteas, a los balcones, a las terrazas, salía a la galería con pañoletas verdes. Y eso, de verdad que fue conmovedor ver eso, y ver, sobre todo, ver cómo en cada marcha la juventud, el porcentaje de juventud va en aumento, y el porcentaje, sobre todo, de los estratos populares va en aumento. Yo entiendo que esta estrategia de Barrio Verde, que es una estrategia de marcha verde, que se inició para, precisamente, llevar la marcha a los sectores populares, esta estrategia está dando resultados muy, muy positivos. Bueno, fue una marcha también en un sector muy puntual, donde fue un foco de uno de los casos de corrupción que ahora mismo están sobre el tapete, ¿no? Claro, precisamente se escogió los tres brazos, porque los tres brazos es un cuerpo de delito de la corrupción y la impunidad. ¿De la corrupción por qué? Porque vimos cómo se vendió un barrio entero, un barrio entero con toda la gente adentro. O sea, literalmente, a la luz de ese contrato, las escuelas, el cuartel de la policía, el cuartel de bomberos, todo, todo, todo estaba, toda la propiedad de esa empresa privada, una venta que se hizo por 70 millones de pesos, cuando solamente el remozamiento de la planta de tratamiento de ese barrio costó 72 millones de pesos. Entonces fue algo tan ilegal que el presidente de la República tuvo que emitir un decreto echando para atrás ese contrato. Sin embargo, también es cuerpo de delito de la impunidad. ¿Por qué? Porque nada ha pasado. No hay un condenado. No hay condenados, no hay sometidos. Bueno, están en un proceso de interrogatorios, ¿no? Bueno, es un proceso de entrevistas, porque un proceso de interrogatorio tiene que abrirse un proceso penal y no hay un proceso abierto. Son interrogatorios lo que hay, pero no hay un proceso, no hay un expediente. ¿No creen que evolucione eso hasta un...? Bueno, esperamos, y esa fue una de las exigencias. Nosotros esperamos, eso es lo que esperamos, y esa fue una de las exigencias, que las personas que están involucradas, que están los responsables de ese proceso, sean, pues, sometidos y debidamente, o sea, un sometimiento y dentro del debido proceso de ley, que ahí deben haber responsables, o sea, ahí tiene que haber condenados, porque donde hay un asunto así, seguro tiene que haber condenados. No vamos a decir que este o aquel, pero ¿cómo es posible que el director, el director de Corde, Leóncio Almanzar, lo hayan destituido, hayan cerrado Corde y el individuo esté, esté, pues, como Pedro por su casa? Entonces, lo mismo que pasó con el ingeniero Diandino Peña, que el individuo fue destituido y también no ha sido, incluso, hasta por un tema de su inocencia, porque hay que someterlo para que entonces sea su inocencia y su culpabilidad, se pruebe una de las dos, porque ahora él está, él está cumpi aquí y otro allá. Entonces, lo mismo pasó con el director del CEA. Entonces, es un tema de que no hay un régimen de consecuencias y es de las cosas que Marcha Verde, pues, está exigiendo que haya un régimen de consecuencias en la República Dominicana, porque esa es la única garantía, la única, porque la ley, hay personas, tal vez como tú, Pinky, como yo, como otro compañero aquí en cabina, que respetamos la ley porque queremos ser buenos ciudadanos, pero hay otras personas que respetan la ley cuando entienden que habrá una consecuencia si la irrespetan. Hablan mucho, por ejemplo, del dominicano, que aquí se lleva el semáforo en rojo y cuando va a Estados Unidos es respetuosísimo con eso, porque sabe que si se lleva una luz roja, él puede estar 99.9% seguro de que ese ticket le va a llegar. Él puede estar, pero ¿qué pasa aquí? Tú te la llevas y si tú tienes 500 pesos para la mes, ya resolviste tu asunto. Si por si acaso te paran, con eso tú resuelves tu asunto. Y si no lo resuelve ahí, después lo resuelve, va a ir a otro pesito. Al final, tú sabes que difícilmente te va a pasar algo. Entonces esa es la situación. Necesitamos un régimen de consecuencias en nuestro país. La siguiente movilización, me decían, ¿qué es? La siguiente movilización es el 16 de julio. Esa es, de hecho, ¿y qué siguiente movilización? Esa va a ser la gran marcha nacional el 16 de julio. De hecho, ya la ruta se estableció en una asamblea antes de ayer. Se estableció la ruta. Va a salir de la Gómez con Kennedy, de la Máximo Gómez con John F. Kennedy. Va a bajar toda la Máximo Gómez hasta la avenida George Washington. Y de ahí va a avanzar hacia el centro de los héroes. La parte donde está la Suprema Corte, la Procuraduría, el Congreso Nacional. Va hacia allá. O sea, el punto de concentración va a ser en el centro de los héroes. Eso es este, el domingo 16 de julio. Esa es la gran marcha nacional que va a concentrar todas esas regiones que han estado marchando, todos esos municipios que han estado marchando. Y entendemos que tenemos buenas expectativas. Y estamos haciendo todos los aprestos, como hasta el momento se han hecho, para que esa actividad esté dentro del marco y la naturaleza propia. Todas las actividades que se han hecho en Marcha Verde, que son actividades cívicas y pacíficas. Claudio, con respecto, recientemente, la semana pasada, hubo un gran revuelo porque una cantidad de figuras redactaron y publicaron un documento en el cual solicitaban la renuncia del presidente Danilo Medina por razones que ponían en su documento. Luego de eso, se daba la percepción del documento, que era un documento vinculado de personas que han estado militando, apoyando y activando desde el movimiento Mancha Verde. Entonces, tú como uno de sus voceros, ¿cuál es tu opinión sobre ese documento y sobre ese pedimento que hacen esos firmantes? Fíjense, mire, es importante, es importante porque vamos a entrar en ese tema. Aquí también hay dos valiosas compañeras, Virginia Álvarez y Lana Locuart, que nos acompañan, que tienen la misma dualidad que tengo yo, que somos miembros del colectivo Marcha Verde, y a la vez somos de los firmantes de ese documento. Pero queremos ratificar y dejar bien claro que ese no es un documento de Marcha Verde. Eso ni siquiera, ni siquiera se ha, no que no se ha decidido, es que ni siquiera se ha discutido asumir ese tipo de posturas. Entonces, antes de que entremos ahí, vamos, antes de que entremos al tema del manifiesto, vamos entonces a explicarle a todos los oyentes hacia dónde va la organización Marcha Verde, que está formada por diferentes grupos que tienen un punto en común en el que coinciden, pero que tienen otros puntos en común donde parece que no coinciden para nada, como es el tema del manifiesto. ¿Hacia dónde va? Nosotros no vinimos aquí convocadas a hablar sobre la Marcha Verde, como bien acaba de señalar el compañero, disculpa que no se... ¿Nelfis? Sí, sí. El vocero de Marcha Verde en diferentes espacios, desde sus inicios, ha sido Claudio Camaño. Nosotras no estamos ni autorizadas, si es que hubiese un tipo de autorización, ni motivadas, ni convocadas a este programa, a hablar sobre la Marcha Verde. Así que todas las preguntas sobre la Marcha Verde están dirigidas exclusivamente a Claudio Camaño. Exacto. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? Digo, para sobre... Sobre el manifiesto. No sobre el manifiesto. Ah, sobre el manifiesto. Exclusivamente vinimos a hablar de eso. Ah, sobre el manifiesto. Claro que sí. Claro, ellas... ¿Puestan las cartas sobre la mesa? Claro que sí. Somos periodistas las dos, por si acaso. Tenemos, nosotros tres tenemos esa misma dualidad. Tenemos, o sea, las compañeras también son parte del colectivo de Marcha Verde, pero exclusiva, pero la invitación que se les extendió fue para tratar el tema del manifiesto. Claro, es importante aprovechar, sobre todo como ayer fue esa importante marcha de los tres brazos. Pero el objetivo de Marcha Verde, Pinky y Nelfi, y los demás compañeros y el pueblo... Pero entonces contréstalo rápido que le entramos al tema del manifiesto. El objetivo de Marcha Verde es muy sencillo. Es detener, poner un fin al régimen de corrupción e impunidad que hay en la República Dominicana. Que se establezca un régimen de consecuencias. Y que las personas involucradas en los actos de corrupción sean debidamente procesados y condenados por jueces objetivos e imparciales. O sea, ese es el objetivo y que la empresa Odebrecht cese sus operaciones en la República Dominicana, dado que ha confesado ser una empresa corrupta, de forma, ha confesado ser una empresa corrupta, y que el caso de los sobornos Odebrecht sea investigado y llevado hasta sus últimas consecuencias. Y como lo ha dicho... O sea, el Marcha Verde no tiene pretensiones políticas, ni de convertirse en partido, ni está dentro de sus planes, nada de eso. Simplemente es una movilización social con un objetivo que tú me acabas de describir. Porque mucha gente se lo pregunta. ¿Por qué ellos no dan un paso más y se convierten como una fuerza política? ¿Cómo no se organizan de esa manera? Que yo entiendo perfectamente que este tipo de movimientos no tienen por qué convertirse en absolutamente nada de eso. Bueno, Marcha Verde debe ser un instrumento de contrapeso. Y ojalá pueda mantenerse como un ente que coincide y la unidad de sectores diversos. Y que sirva de contrapeso, no solamente a este gobierno, sino a cualquier otro gobierno que pueda devenir. Incluso un gobierno que esté integrado por personas que hoy están en contra de la corrupción y la impunidad, pero que el día de mañana, si están en el gobierno, van a necesitar un contrapeso que sirva también para señalarles. Porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es no tener oposición. Y precisamente, eso es de las cosas que le ha pasado al gobierno del PLD, que no ha tenido oposición porque sistemáticamente ha destruido la oposición. Y ha quedado, o sea, no ha tenido un equilibrio y lo ha llevado al exceso de involucrarse en cosas que ahora vemos como están estallando. Entonces, precisamente por la falta de contrapeso, entendemos que Marcha Verde debe mantenerse así. Una muestra de que no puede convertirse en partido político es el hecho de que hay personas de una diversidad de partidos. Entonces, que yo voy a renunciar a mi partido para ingresar al partido Marcha Verde. Las personas de Oción Democrática van a... O sea, las personas de APD, las personas del PRM, las personas... De la fuerza. Ahí hay personas del PLD, Dios mío, que están involucradas en Marcha Verde. Entonces, por lo tanto, es una coalición de organizaciones, personas que pertenecen a organizaciones, que se quitan el traje de su organización y entran ahí como ciudadanos. Entonces, es un tema de que... Y una de las cosas que se ha tratado y se han hecho esfuerzos es para que, precisamente, las personas que vayan ahí se quiten ese traje, tanto así de que se les pide y cuando no lo cumplen se les exige que no vayan con simbología partidaria a las marchas. Pueden ir, ahí puede ir cualquier persona. Hay algunos con los que su sola presencia es una imagen partidaria. Bueno, pero fíjense cómo también eso ha ido mermando. No porque se le haya exigido a esa persona, porque es libre. Ahí tuvo hasta Fernando Fernández, que es un alto dirigente del PLD, y estuvo marchando ahí y no se le prohibió. Pero esas personas también están en un escenario donde, así como hay una multitud, pero no una multitud de seguidores de ellos, hay una multitud que también les rostra verdades en sus caras. Y eso no es cómodo. Porque ellos van a un escenario donde hay gente que están indignadas también con ellos. Y se están... No es que se les va a dar un... No es que se les vaya a agredir, ni mucho menos, pero tú no quieres ir a un sitio donde te digan ¿qué tú haces aquí? Tú eres un ladrón. ¿Tú entiendes? Entonces, y eso... Eso y la misma prudencia de esos dirigentes ha ido haciendo entender que deben mermar su presencia en ese tipo de actividades. Me permito echarle una flor a Claudio. ¿Vas a hablar de la marcha verde? Sí, voy a hablar de los roncas que estoy por haber dado brinco ayer y boceado muchísimo junto con el pueblo en los tres brazos. La flor, el ramillete, tiene que ver con que Claudio Camaño organizó esta marcha y ha sido, pues, un dirigente... Fue un colectivo amplio allá, ¿eh? Es uno de los organizadores más visibles. No me caliente con los compañeros. Perdón, de los más visibles. Sin embargo, no tomó ni un solo minuto en la tarima. Y yo creo que el nuevo quehacer político se va a hacer en nuestro país que estamos clamando como ciudadanos y ciudadanos apuesta por este tipo de comportamiento. Es todo lo que voy a decir sobre la marcha verde. Ahora entrémosle al manifiesto, por favor. Vamos al manifiesto. Que nos pusimos muy lindas para hablar de eso. El manifiesto... Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de historia. Hicieron un manifiesto con tres puntos muy importantes. Quizá el que más se ha debatido y más se ha criticado es el punto donde se pedía la renuncia del presidente. Danilo Medina. Hubo muchísimas voces. En este mismo programa manifestamos todos nuestra opinión al respecto. Pero sería bueno que arrancaran ustedes explicándonos un poquito el por qué la inclusión de esos tres puntos si en algún momento alguien lo pudo malinterpretado o se interpretó perfectamente y la gente opinó según quiso. Pues mira, cada quien tiene una experiencia diferente con el manifiesto. Yo asumo la responsabilidad de haberse lo enviado, por ejemplo, a Virginia. Yo lo recibí de la red de acción política de RAP. Como yo he estado en diferentes iniciativas que apuestan por un cambio y que saben que ese cambio jamás podrá darse si sigue Danilo Medina en el poder, he tenido que salir de esos espacios porque no he encontrado coro. Así que cuando a mí me llegó este manifiesto me sentí inmediatamente identificada y no necesité absolutamente hacerle ningún comentario. Yo estoy de acuerdo con el contenido, sobra decirlo, pero sobre todo esa es la parte con la que más me identifiqué. A ver si Virginia quiere decir su propia posición. Bueno, el manifiesto conlleva la renuncia y asimismo conlleva un acuerdo político ciudadano de manera que ese acuerdo que podría iniciarse qué sé yo, inmediatamente a reunirse las fuerzas y estudiar este manifiesto y a ver cómo viabilizar este manifiesto es una parte importante también. Eso, el punto 2 y el punto 3 más o menos hablan de la democratización de la participación política de la gente. Entonces, de todas formas, lo que más se le ha criticado al manifiesto es que quizá lo que ahí se está planteando de alguna manera choca quizá con la legislación o se están haciendo planteamientos que no necesariamente están contemplados dentro de nuestra ley que para poder aplicar alguno de esos puntos o varios de ellos habría que pasar quizá por una reforma de la constitución o por una reforma legislativa más compleja para llegar ahí. La constitución contempla la posibilidad de una renuncia presidencial porque alude a qué pasaría si un presidente renuncia. O sea, ya cuando tú aludes a... Plantear la renuncia de un presidente que yo estoy haciendo de abogado del día. Plantear la renuncia de un presidente electo con una amplia mayoría puede ser muy cuestionable. 62% Pero puede ser todo lo cuestionable de un trabajo. Ese marketing pasó. Puede ser súper cuestionable. Puede ser súper cuestionable. La realidad es que... Está preso el que se inventó eso en Brasil. Puede ser. Es verdad. Pero esa es la realidad. Para pedir... No, esa es la realidad que han creado el discurso del PLD. No, está diciendo de la realidad lo que usted dice. La realidad del presidente electo por mayoría de votos. No, es que esa mayoría de votos no existió nunca. O sea, replanteo mi pregunta. No sé si existió. Ustedes no reconocen a Danilo Medina como presidente del país. Lo pregunto de otra manera. Sí, yo sí lo reconozco. Y... ¿En base a...? En base a las elecciones que hubo. Entonces, vamos a partir de eso. Si fue un presidente electo... Estamos hablando de exigirle la renuncia a un presidente constitucionalmente electo. Exacto. No importa que la constitución haya sido manipulada un año antes para él poder participar porque la reelección está correcta. La realidad ahora es que tenemos un presidente electo que puede haber sido con dinero de nosotros, puede haber sido comprando la reforma constitucional. Todo eso es una realidad que la puede compartir mucha gente o no la pueden compartir pero tenemos un presidente constitucional que muchos quizá entiendan que la renuncia de él a lo mejor tendría que ser pues si está acusado formalmente... No, mira lo que está sucediendo. No, no, no. Oye, lo que está pasando. Explíqueme, explíqueme. De hecho, hay un señalamiento en la constitución que indica en el caso de la renuncia del presidente de la república se procederá de esta y esta forma. Una pregunta. Perdón. No dice si puede o no puede renunciar un presidente. Claro que puede. Porque está en su derecho ¿verdad? De renunciar y allá los dominicanos lo que tengamos que hacer para volver a tener otro presidente. Eso coincide con la petición de renuncia que se le hizo anteriormente también en unos libros. ¿No? Esa petición fue distinta. Fue para que nombrara fiscales independientes. Lamentablemente... ¿Terminaban que o lo hace o renuncie? No. No, no, no. No se le hizo ningún tipo de ultimátum. Lo único que se hizo con la firma del libro verde fue que se designara una comisión un grupo de fiscales independientes para que llevara el caso Odebrecht. Ahora, o sea todo lo implicado en ese caso. Qué bueno que lo saques a colación porque ese fue un referéndum que en cuestión de segundos detonó. ¿Un referéndum? de facto. Es decir, las personas que firmaron eso dieron la cara dieron su cédula y dijeron nosotros queremos un cambio en este país. Es que eso no es un referéndum. Sí, bueno, es una recogida de firmas. De facto, dije. De facto. O sea, funciona como tal. La reacción de la población de la ciudadanía fue extraordinaria y fue un termómetro para medir justamente el nivel de descontento, de inconformidad que existe con él los 20 años de gobierno peledista donde no ha habido una sola persona apresada o que se haya llevado a sus consecuencias en 20 años. Tenemos 20 años de impunidad absoluta y total. Todos los poderes concentrados en un solo partido y en un solo comité político. Póngale la denominación que usted quiere, ese sistema, en otros países se llama de una forma. Aquí lo llamamos constitucional. ¿Qué le dirían ustedes entonces a las personas que criticaron de esta manera los puntos que ustedes estaban solicitando en el manifiesto? ¿De cuál manera? Que decían precisamente eso, que era que no era constitucional pedir la renuncia. Que no era constitucional y que implicaría pasar por una reforma quizá constitucional para poder aplicar los cambios que se solicitan. Déjame explicarte algo que yo hubiese querido seguirlo diciendo. Es imposible tú someter a la justicia al presidente de la república dentro de esas funciones. Tan es así que también los congresistas tienen ese derecho. Porque tú no le puedes cantar medidas de coerción a un presidente en funciones. ¿Quién va a ser el presidente? Él tiene que renunciar para que él pueda ser debidamente cuestionado por la justicia, por la ciudadanía. Hay casos que el presidente... Pero ¿cuál es la petición de la... Que renuncie? Del documento que renuncie. Una cosa, la vicepresidenta, porque la constitución es muy clara, la constitución establece que si el presidente renuncia, asume, el mandato lo concluye la vicepres... el que ostente la función de vicepresidente, termine el mandato. Entonces, como no está claro en el documento, se exige también la renuncia de la vicepresidenta y de... Tengo otra pregunta después de que me respondan eso. Fíjense, lo que se está planteando, la renuncia del presidente, no de manera pura y simple, ya, sino la renuncia del presidente como forma de dar inicio a todo un proceso donde incluso se contempla una reforma constitucional para democratizar la constitución. Pero con los senadores actuales o que los senadores y los congresistas actuales renuncien y se llamen... Pero eso no es variar todas las reglas del juego. Pero Pinky, no, Pinky, en qué año llegó el PLD al poder? ¿En qué año llegó el PLD al poder? En el año 1996. No había elecciones en ese año, en el 98. ¿Tú sabes por qué hubo elecciones en ese año? Porque hubo una crisis política que generó que la constitución se modificara para que hubiera elecciones en el 96. Entonces, al PLD precisamente no le luce atacar esa solicitud cuando de hecho el presidente Juan Bosch en muchas resoluciones le impidió la renuncia a Jorge Blanco en el 85. Le impidió la renuncia a Balaguer en el 91. O sea, cuando el mismo Juan Bosch, entonces Juan Bosch era un anticonstitucionalista, era un subvertor del orden constitucional. No, lo que pasa es que hay momentos, hay momentos en que impera porque es que aquí, y es importante dejarlo claro, no estamos ante el intento de un golpe de Estado blando, estamos ante la realidad de una dictadura constitucional donde la constitución la ha moldeado para secuestrar todas las instituciones y para forrarse de impunidad y así es que tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú exiges que se respete una constitución que tú no crees en ella? Disculpa, Nelfi, aquí lo que estamos planteando es que no es que se respete ni que se respete la constitución, estamos planteando, mira, nosotros somos respetuosos del orden legal, ¿tú sabes quién está irrespetando el orden constitucional? El presidente Danilo Medina. ¿Tú sabes cuál es el juramento que él hace? Te lo voy a leer, dice, juro ante Dios, eso es bueno para Castaño, que sepa quién es que está maldito, juro ante Dios, ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República Dominicana, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y libertad de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente las labores de mi cargo, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Un presidente hay más de 3.000 funcionarios que no han presentado declaración, la mayoría de libre designación que el presidente puede quitar y poner por un simple decreto y ahí están esos funcionarios. ¿Dónde está el respeto a las leyes? ¿Dónde está el respeto a la constitución? De congresistas que a pesar de que la constitución les manda a legislar en representación del pueblo, modificaron la constitución en base a líneas de un comité político. ¿Qué opinas de que tu compañero del partido Manuel Jiménez no haya presentado su declaración jurada de bienes? ¿El qué? ¿Qué tú opinas de que tu compañero del partido salió en la prensa Manuel Jiménez? Vamos a mantenernos dentro de la generalidad de la discusión si entramos en detalle. No, Nelfi, yo no soy miembro primero yo no soy del medio partido que aparece Manuel Jiménez. ¿No ofrecemos boletas? No, no, no. No, yo quiero saber tu opinión sobre lo que él acaba de leer. No, no, sobre lo que él acaba de leer. No, pero yo quiero saber tu opinión sobre lo que él acaba de leer. ¿Está Danilo Medina cumpliendo las leyes? Yo pienso que él está cumpliendo un mandato constitucional. No, está cumpliendo lo que dice la constitución. Oye, él, a mi entender, está cumpliendo un mandato constitucional. Con la ley está cumpliendo. Vamos por partes, mi pregunta es un poquito más amplia, Claudio, vamos a ver si logro encajarla un poco. Y vuelvo siempre sobre el tema del momento en que se produce cada cosa. ¿Hubo una modificación de la constitución? Tú lo decías. ¿Él podía hacer una modificación de la constitución? Sí, él podría. Él podía hacer en su momento él podía hacer una modificación de la constitución, podía, podía reformarla en beneficio de lo que él buscaba. Logró en sus cámaras los votos adecuados. ¿Por qué lo logró? Porque no había una oposición que le supiera hacer el frente. Para mí, yo siempre lo he dicho, la oposición tiene tanta culpa de lo que nos está pasando como el mismo partido de gobierno, pero tampoco en ese momento hubo una marcha verde. También nosotros lo hemos cuestionado en este programa, pero si se aprobó y se le dieron todas las circunstancias para que él pudiese reelegirse, no está ilegal. Sí. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Te explico, te explico, Pinky, te explico. Aquí se está cuestionando, se está cuestionando el tema de que esta constitución que tenemos hoy en día, una constitución que ha sido hecha no en representación a los intereses del pueblo, sino una constitución que ha sido hecha para el secuestro de las instituciones. Así tenemos hoy un Consejo Nacional de la Magistratura que permite que el partido de gobierno ponga y disponga sobre todos los jueces de la República Dominicana. Ahí vamos, Claudio. Entonces, sabiendo que tenemos esta constitución que fue votada por un congreso que para nada defiende los intereses de nuestro pueblo, donde están representados, porque lo que tenemos afortunado, desgraciadamente, lo que tenemos es un sistema de partidos, ¿cómo lo vamos a cambiar desde fuera del sistema de partidos? Que ahí es la... Con mayorías en elecciones. Donde no quiero hablar con el tema de los votos. Perdón, tenemos a un presidente de la Junta Central Electoral que acaba de decir a mandar maldiciones a las personas que se oponen de la forma que sea. Digamos que somos demasiado creativos. Ese no es su papel. Él no es un árbitro neutral. ¿Por qué estamos nosotros inconscientes de que es imposible ir a las elecciones con un organismo presidido de esa manera? ¿De qué elecciones me están ustedes hablando, por el amor de Dios? Si ellos están manipulándolo todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, exactamente. Si lo que tenemos es un sistema de partidos y tenemos una normativa generada por este sistema de partidos que al parecer nos lleva a una constitución que para nada es representativa de lo que en realidad quisiera querer el pueblo, entonces, ¿cómo lo hacemos desde los márgenes sin violar las leyes? Es que no somos márgenes. Nosotros somos el soberano. El pueblo, nosotros somos los soberanos. ¿Pero cómo lo vas a lograr sin los votos? Las mayorías. Porque justamente... ¿A quién vas a votar? ¿Cómo hemos logrado la marcha verde? ¿A un partido de oposición? ¿Cómo logramos la marcha? O sea, ¿cómo se ha manifestado el pueblo en la calle? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, pero manifestándote en la calle no metes votos. La constitución no se plantea. Estamos preguntando cómo lo vamos a votar Tú acabas de decir que no teníamos oposición, ¿cierto o no? Sí. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? ¿Existía antes esto? ¿No existe? Tenemos a partir de enero un panorama muy distinto. Aquí se están reescribiendo las cosas en todos los planos. Aquí nadie tiene la respuesta y la fórmula mágica para solucionar del toyazo en el que estamos. Nosotros sencillamente estamos conscientes de que con las leyes del PLD, la constitución del PLD, los organismos del PLD, no hay elecciones que vayan. Hay que ganar las elecciones para votar. Hay que ganar un organismo independiente en las elecciones. Claudio, mira, tú y yo estudiamos la misma... Vamos a hacer una pregunta. Claro, mira, tú y yo estudiamos Derecho, tú y yo estudiamos Derecho, en la misma escuela de Derecho, en la facultad, nos vimos muchísimas veces, tenemos amigos en comune, siempre en las redes y donde quiera que te veo, te he expresado afecto y te deseo el mejor y entendía que si llegabas al Congreso ibas a tener una participación que iba a llenar de dignidad y que tú le ibas a hacer apegados a tus ideales. Yo tengo mis simpatías, o sea, yo puedo, yo tengo mis simpatías, pero al final no son mis simpatías o tus simpatías. Tú fuiste un proceso bajo, tú fuiste un proceso que tú debas, que se debe de exigir que ese proceso tenga, que se ha mejorado, pero no, porque ahí va la pregunta, que se han exigido que existan mayores garantías, que no sé, que el clientelismo sea, sea, sea eliminado de las elecciones de la República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Ahora, decir que para modificar las instituciones tiene que ser en proceso democrático y con voto. Nelfi, te voy a decir, Nelfi, escúchame. Y en las reglas de la democracia, no se insulta al jefe de la Junta Central Electoral. Cosa que yo no apoyo. Bueno, no apoyas, qué fácil es no apoyar. O sea, tú confías en él. Perdón, no es con voto. Te voy a responder eso. No es con voto, porque voy a decirte algo. El presidente de la República, Danilo Medina, fue reelecto cuando no podía constitucionalmente ser reelegido aunque fuese reformada la constitución. Voy a hablarte. A Danilo Medina se le eligió presidente en el 2012 bajo una constitución que prohibía la reelección. Él se juramentó. Él se juramentó. Tú estudiate leyes. Sí, claro. Y tú también. Pues mira, las leyes, él se juramentó para no reelegirse. Ese fue su juramento constitucional. Él podía modificar la constitución como lo hizo. Y ni siquiera me voy a meter a cuestionar cómo lo hizo, la forma en que lo hizo. Simple y sencillamente tenía derecho a reformar la constitución para que se religieran otros que viniesen después de él, no él. Hemos tenido que tragarnos los dominicanos sin fuerza, sin poder. Hemos tenido que tragarnos a Danilo mal elegido, inconstitucionalmente elegido. Tú lo sabes que es así. Porque tú estudiate ley. Mira que te quedas callado. La estoy escuchando. Muy bien. Entonces, entonces, voy a decirte, eso es para arrancar. Para que no hablemos del margen constitucional y si lo que estamos pidiendo la renuncia es inconstitucional o qué. Tampoco me creo y creo al pueblo dominicano tan distinto, ¿entiendes? A Brasil, que también pidió la renuncia de su presidenta Dilma, ¿entiendes? Y lo más probable la constitución de ellos, no me la sé, pero lo más probable no establece o establece que eso está, no dice si está dentro de la ley o no, aunque lo más probable diga que el pueblo es soberano. Nosotros somos el pueblo. Nosotros fuimos 84 firmantes. Tiramos esa petición. Está en el soberano decir si se aviene a esa petición o no. ¿Tú te estás dando cuenta cómo que va? Porque, de hecho, de hecho, los votantes, los millones de personas dominicanos y dominicanas que tenemos derecho a votar, no podemos de golpe y por razo ponernos de acuerdo para decir queremos que renuncie a Danilo. Tiene que salir un grupo como hemos salido primero y ya se verá qué tanta simpatía tiene esta postura. Ahora, de que si es legal o no, claro que legal es mi voz, yo tengo derecho a pedir la renuncia con los derechos que me asiste y los de Alana y los de Claudio, tenemos derecho a pedir esa renuncia. Virginia Alana, me gustaría de verdad y creo y lamento tener que caer en la pregunta que yo le hacía al principio a Claudio sobre el tema de Marcha Verde, hacia dónde vamos, si se convierte en partido político, si no se convierte, podría llegar un momento en que para lograr el objetivo de los puntos que tiene el manifiesto o bien que la Marcha Verde se convierta en un partido, no sé si dará tiempo o no dará tiempo, o que la Marcha Verde apoye a un determinado partido que reúna las condiciones o los ideales de eso o cuál sería la fórmula que pueden ustedes ver a simple vista para traducir eso en votos. Sería bueno que viniera un momento una comisión de Marcha Verde propia a plantear eso, si me gustaría puntualizarle algo a Nelfi, Nelfi, mira, en las pasadas elecciones yo visité más de 100 mesas electorales, visité más de 30 recintos, teníamos miles de pruebas y ni siquiera la Junta Municipal la conoció en fondo, ni siquiera la conoció en fondo, nos declararon inadmisible un proceso donde teníamos miles de pruebas, cientos de testigos, tanto de nuestros delegados como de personas que trabajaron en las mesas, fuimos al Tribunal Superior Electoral y en Cámara de Consejo lo conocieron y nos enteramos por el periódico el resultado. Unas elecciones, Danilo sacó 2.366 votos, se estima que solamente en Punta Catalina hay cerca de mil millones de pesos en sobrevaluaciones, solo con la sobrevaluación de Punta Catalina se le pudieron pagar más de 20 mil pesos a cada voto a Danilo Medina. Entonces aquí estamos en una situación donde se está señalando que esas elecciones se ganaron con dinero de la corrupción. Entonces, entonces, en ese momento habría que cuestionar la legitimidad y precisamente en eso es que está nuestro pueblo, cuestionar la legitimidad de ese proceso, de esas elecciones, en eso es que estamos y cómo solventar esa legitimidad que está muy cuestionada y que está cuestionada y que puede ratificarse mediante el proceso que se está llevando a cabo. Ya hemos incluso lo que mencionó este místocles. Ok, ¿a dónde vamos en el futuro? Ese es el pasado. En el futuro. De forma práctica, ¿cómo traducimos eso en votos para sacar a un partido de él? Exacto. En votos. En votos. Tú sabes que ese documento habla de eso, ¿no? De prohijar. El mismo documento impulsa a la juventud, ¿entiende? A la juventud con deseos políticos, con características políticas. Los empuja a organizarse, a trazarse a futuro una línea. Porque hay planteada la posibilidad de una renuncia. Eso simplemente convoca, ¿o no convoca? Convoca. Entonces, yo pienso, voy a decirte, no puedo hablar en nombre de Marcha Verde porque no soy su vocero. Yo sí voy a las marchas y me identifico Marcha Verde. Míralo ahí. ¿Tú me entiendes? Y eso yo no me lo quito. Pero, yo no soy su vocero, yo no puedo hablar a nombre de un colectivo que dirige las acciones del Movimiento Verde. ¿Tú entiendes? Ahora bien, ellos no firmaron, ellos hablan de que, bueno, nosotros nos puede parecer bien a unos, a otros les puede parecer mal el lanzamiento de esta idea. ¿Tú entiendes? El Movimiento Marcha Verde se ha identificado como un movimiento apolítico. ¿Apartidista? A partidista. Perdón, sí, que siempre confundo eso. No apolítico, apartidista. Es decir, que en su seno pueden marchar y pueden actuar personas de distintos partidos, agrupaciones, asociaciones, instituciones. Entonces, yo pienso que ellos se han concebido como eso y como un movimiento y como tal quieren seguir. Yo estoy de acuerdo. Que siga de esa forma. Ahora bien, en el seno de Marcha Verde pueden incubarse nuevos movimientos. Eso no quiere decir que un movimiento, un grupo que hay ahí dentro, no diga, pues miren, vamos a lanzarnos partidos. Eso no está prohibido. Eso no lo puede prohibir Marcha Verde tampoco. El colectivo. Sí, sí, entiendo. Entonces, si tú querías entender si puede este movimiento nacional traducirse en votos, traducirse en votos, sí puede, sí puede. Puede, debe organizar lo Marcha Verde el colectivo organizador. No necesariamente. Ellos dicen que no, que no, ese no es su objetivo. Entienden, y yo estoy de acuerdo. Como Marcha Verde que estoy ahí, yo estoy de acuerdo. Que es un movimiento, un movimiento claro. Bueno, pues muchísimas gracias Salama, Verónica, Claudio, como siempre. Virginia. Virginia, ah, Virginia, sí, perdón. Gracias a ustedes por permitirme. Interesantísimo debate, vamos a hacerlos más a menudo. que los lunes. Los lunes, quien quiere venir, él viene los lunes, es por eso que quiere que sean los lunes. Lunes verde. Pero no lo presentaron en el programa cuando abrió el programa. Es que Pinky, Pinky no le gusta presentarme. Mi nombre es Nervis y es Stapleton. Stapleton. Sí, yo vengo los lunes y más hoy que está más flojo. Ajá, estaba más flojo inicialmente. Y tú perteneces, tú perteneces de buen comercial. Yo soy colaborador del espacio y simpatizante del PLD. Y simpatizante. No, pero fue muy importante, fue muy importante, de verdad. Nelfi es una persona que se maneja con mucha objetividad y lo ha demostrado ahora aquí. No, y todos nuestros colaboradores tienen una característica que se puede debatir con ellos. Y al final es lo interesante de todo este proceso. Y es muy interesante porque el contrapeso es importantísimo y de hecho esa situación permite también hacer un juicio a los argumentos que eso es fundamental. Así que muchas gracias. Además ya dijo que en la próxima Marcha Verde del día 16 del mes que viene él va a participar activamente. Son las 2 y 33 minutos de la tarde. No se muevan que todavía nos quedan cosas. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. En este verano haz tu sueño realidad en la Nadive Autoferia. Se extienden nuestras ofertas de feria en los dealers participantes hasta el 30 de junio. A Nadive Autoferia. Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito Ban Reservas Con cada consumo de 500 pesos o su equivalente en dólares con tus tarjetas de débito Ban Reservas participas para ganar 5 premios de 100 mil pesos y un premio final de medio millón de pesos. Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito Ban Reservas Ban Reservas El banco de los dominicanos Esto no tiene nombre Es mejor cuando hay amor Es mejor del corazón Un me gusta pa' agradar Una sonrisa pa' dar Cuando sonríes me gusta Cuando te veo me encanta Cuando apareces me gusta todo lo tuyo me gusta Di todo lo que te gusta las veces que quieras con Facebook Flex sin consumir tu data en tu prepago y pospago Orange Aplica para clientes nuevos y existentes Tu vida cambia con Orange Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagaz Por algo vendemos más Esto no tiene nombre 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 La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja Todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas y si todos las hacemos tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana Empieza hoy Atendemos casos Ayudamos personas El servicio al cliente es lo más importante para nosotros Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad Brindar las mejores atenciones es nuestra misión Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio Llegué a ProUsuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes Sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio Así me sentí en ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Cuentas con nosotros Esto no tiene nombre Toma mi mano y juntos recorramos Este camino es mi trabajo mi destino Entrar en tu casa y en tu corazón Un sueño hecho realidad que hoy nos llena de emoción 80 años Juntos de la mano 80 años Juntos de la mano 80 años Con los dominicanos 80 años de esfuerzo y pasión Una gran familia unida Con el corazón 80 años Juntos de la mano 80 años Por esta Por esta nación Grupo SID 80 años al servicio de la familia dominicana El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados Todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas y si todos las hacemos tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un Mejor Mañana Empieza Hoy Esto Esto No tiene nombre Hola Por favor ¿Me podrías dar un smoothie de banana fresas y jugo de naranja? Ah Y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry que es el que le gusta Mariela Este verano te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada Mango Orgánico Descubre el sabor del verano en Joggen Cruise Sé bueno contigo Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito Ban Reservas Con cada consumo de 500 pesos o su equivalente en dólares con tus tarjetas de débito Ban Reservas participas para ganar 5 premios de 100 mil pesos y un premio final de medio millón de pesos Usa tu tarjeta Usa tu tarjeta Gana miles de pesos Con tu débito Ban Reservas Ban Reservas el banco de los dominicanos Esto no tiene nombre Ahora con Orange Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange Da likes comenta reacciona y sube fotos sin consumir tu data Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange Con Facebook Flex Ahora ahora es que se va a dar likes a dos manos Les hablo el doctor Ramón Peralta pediatra fisiólogo pulmonar de Grupo Médico Naco Se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con una combinación de nutrientes como DHA prebióticos y betaglucano ayuda a disminuir significativamente las infecciones respiratorias agudas Alacta Plus marca número uno recomendada por pediatras Este producto no es ni intenta ser un sucedáneo complemento de la leche materna Esto no tiene nombre Si estás pensando en montarte viajar remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos Banco Popular a tu lado siempre En este verano haz tu sueño realidad en la Nadive Autoferia se extienden nuestras ofertas de feria en los dealers participantes hasta el 30 de junio a Nadive Autoferia Esto no tiene nombre Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu pospago Orange Da like comenta y reacciona sin consumir tu data Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange con Facebook Flex Ahora es que se va a dar like a Domano Tu vida cambia con Orange Aquí estamos con el que se atreve A través del programa de emprendimiento Cree de Banreservas apoyamos los proyectos innovadores de cada dominicano con voluntad de crecer a innovar a emprender a trabajar Banreservas el banco de los dominicanos Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre 2 y 42 minutos de la tarde La cabina encendida Seguimos Seguimos en Esto no tiene nombre Seguimos hasta las hasta las 3 y vamos a hablar de un tema que está muy en en boga sobre todo porque sale en los Estados Unidos de repente que aquí que en República Dominicana pues que ha viajado una bacteria con alguien que se ha operado aquí viajó para Estados Unidos y encontraron una X cantidad de casos Entonces estamos hablando de la Mycobacterium Abcessus si no me equivoco y se ha dicho que bueno que por un lado es una exageración de los Estados Unidos que lo que busca es perjudicar el turismo de la cirugía plástica que se está dando en el país y por otro lado bueno que sí que es una realidad pero que es algo pues un tanto común que fuera se están espantando pero que aquí es más común yo lo tengo un poco liado todo y por eso decidimos traer al programa de hoy al infectólogo Héctor Balcácer para que nos explique un poquito de qué se trata todo esto qué es lo que ha pasado en Estados Unidos vamos a ver Buenas tardes como siempre gracias por la invitación es un placer estar con usted y las personas que nos escuchan en sus casas y en sus radios de sus carros etc bueno lo primero que hay que decir es que esta Mycobacteria o esta bacteria que acaba de aparecer en los Estados Unidos entre comillas no es algo nuevo ya en la República Dominicana se han dado alertas sí pero que sea viejo a lo mejor no tendría que existir no pero mire que es lo que es viejo y no solamente que es viejo sino que ya el Departamento de Salud de los Estados Unidos ha dado la voz de alerta sobre esta bacteria referente a la República Dominicana en cuatro ocasiones ya en el 2003 se emitió un alerta en los Estados Unidos sobre un brote de Mycobacteria ¿qué tipo de alerta dan? ¿avisan a la gente que viene aquí a operarse? no, recordar que los Estados Unidos tienen varios mecanismos en los cuales ellos avisan a su población en algunos casos lo hacen a través de lo que es la página del Ministerio de lo que sería equivalente aquí en la República Dominicana el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hacen a través de la página del Centro de Control de Enfermedades como es el CDC que son las siglas en los Estados Unidos y también lo hacen mediante las diferentes páginas de boletines personales se paga publicidad etcétera pero hay que decir que ya la República Dominicana en el 2003 se dio esa alerta en el 2007 tuvimos otro brote de micobacterias que también llegó a los Estados Unidos en el 2015 o sea estamos hablando de hace dos años atrás también tuvo un brote que tuvo repercusión en los Estados Unidos y actualmente en el 2017 se hace otro llamado de otro brote nueva vez ¿por qué es importante señalar esto? bueno es importante señalarlo porque eso quiere haber dicho que en la República Dominicana cada cierto tiempo tenemos un brote de micobacterias que ese brote de micobacterias afecta el territorio norteamericano y no llama la atención de que sea Nueva York porque tenemos la segunda ciudad con mayor cantidad de dominicanos justamente Nueva York tiene más de un millón de habitantes y en ese sentido hay que decir que los Estados Unidos exporta y cuando hablamos de exportar eso suena feo pero ya existe el término de lipoturistas el término lipoturistas existe ya en la literatura médica como las personas que salen del territorio donde ya están a realizarse procedimientos estéticos para regresar a su país recordar que los procedimientos estéticos en los Estados Unidos son extremadamente caros y esas personas van a Colombia van a República Dominicana van a Brasil y posteriormente regresan a su país porque de paso aprovechan el tiempo para practicar turismo en esos lugares que visitan la micobacteria tiene una característica y es que es un primito hermano de la tuberculosis entonces ¿qué sucede? al ser un primito hermano de la tuberculosis esto inmediatamente tiende a generar mucho temor ¿por qué razón? porque nadie quiere que le dé tuberculosis esta bacteria no es tuberculosis es una primo hermano si escuchamos el nombre de la tuberculosis el nombre de la tuberculosis es micobacteria tuberculosa esta se llama micobacterium abscessus ¿cuáles son las diferencias? las diferencias es que la micobacteria tuberculosa se trata por un periodo de seis meses esta es una bacteria que tiene un periodo de tratamiento un poquitito diferente que va desde tres meses mínimo de tratamiento con antibióticos pero se puede provocar ¿qué le pasa al paciente que padece esto? la mayoría de los pacientes que presentan este tipo de infección son mujeres u hombres que se someten a liposucción a abdominoplastías procedimientos estéticos y el agua porque hay que decirlo es generalmente las soluciones líquidas las soluciones en las cuales se desinfectan el instrumental en el cual viene la prótesis eso lo vamos a mencionar ahorita porque en los Estados Unidos quizá no es tan frecuente una infección por micobacteria en una liposucción en una abdominoplastía pero si en las mamas estas personas comienzan a presentar abscesos a nivel de la piel que no curan de manera espontánea cuando hablamos que no curan de manera espontánea es que si usted hace una infección en una herida en ocasiones hasta aplicándose una cremita usted se le quita el proceso infeccioso sin embargo las personas que hacen infecciones por micobacteria no cura el proceso ni siquiera tomando un solo antibiótico que es lo común me infecté y estoy tomando que se yo vamos a decir un nombre ampicilina sin embargo el proceso no mejora ¿por qué razón? porque las micobacterias son procesos infecciosos que se tienen que tratar mínimo con dos antibióticos combinados para que la persona pueda mejorar y lo que complica todo esto es que para el proceso de curación de las personas que hacen infecciones por micobacteria necesitan muchas veces someterse a otro procedimiento quirúrgico y ahí es donde está el trauma de los pacientes son personas que dicen caramba me acabo de operar o me operé hace seis meses tengo cuatro meses tomando antibióticos y ahora el infectólogo me acaba de decir que yo tengo que volverme a operar ¿dónde está el miedo de ese paciente? ¿con quién me opero? me opero con el médico que ya tuve el problema de la infección y ahora me tengo que volver a operar o ahora voy a tener que pagarle a otro médico una intervención que es similar al primer procedimiento estético que me acabo de practicar y el problema es que esto es una infección que afecta no solamente a los cirujanos prácticos que no pertenecen a la sociedad de cirugía plástica sino que afecta a cualquier cirujano porque era lo que estábamos conversando tú entrando a un quirófano corres el riesgo de que te dé esta bacteria no solamente por una estamos hablando de que todos los procedimientos quirúrgicos tienen riesgo de infección los cirujanos plásticos que tienen mayor cantidad de pacientes son los que corren mayor riesgo de presentar algún tipo de complicación ¿por qué razón? porque es lo que dicen por ahí al único médico que se le muere un paciente es aquel que trata pacientes el médico que está en su casa leyendo y no tiene pacientes nunca va a tener una complicación en uno entonces se llama probabilidad y estadística y siempre lo he dicho y lo comentaba ahorita el problema es que las infecciones forman parte de las evoluciones naturales de las infecciones está descrito que hasta un 5% de todas las cirugías que se practiquen algunas se van a infectar un 5% o sea de cada 100 personas que se operen con un médico 5 se le van a infectar ¿y cómo uno escoge el doctor o el procedimiento o cómo uno sabe cuál sería el doctor que le garantiza la mayor probabilidad de éxito y la menor probabilidad de infectarse? el asunto es que generalmente existen algunos lineamientos generales uno se habla aquí de que el médico tiene que pertenecer a la sociedad dominicana de cirujanos plásticos y reconstructivos sin embargo eso no evita que una persona pueda presentar algún tipo de complicación porque le comento es una bacteria que está en el agua el periodo de incubación es extremadamente largo hay personas que han presentado infecciones en la piel luego de 6 meses a 2 años hasta un periodo de 2 años luego de haber adquirido la infección entonces un periodo de 2 años pueden haber ocurrido muchas cosas en ese paciente entonces por esa razón es importante reconocer que las infecciones siempre van a estar presentes no importa el procedimiento quirúrgico que usted se haga todo el mundo ha escuchado a una mujer que se hace una cesárea y se le ha infectado un punto sin embargo eso no genera ningún tipo de problema pero cualquier procedimiento estético que presenta alguna complicación generalmente tiende a causar bastante morbo y bastante medio demanda etcétera doctor nos vamos a la calle porque las líneas están llenas y creo que es porque a la gente le interesa el tema así que en el 8095410957 1-809-200-0957 1-809-200-0957 Nelfi yo no sé si tienes alguna pregunta porque yo sé que tú haces esas cosas de cirugías y de cosas de esas no todavía no no me hago cirugía pero es un tema un tema que está en el debate una realidad que sigue marcando yo pienso que esa información una pregunta ustedes le dicen el protocolo de cómo se deben posterior a la cirugía cómo deben de limpiarse del tiempo que tienen actividades que no pueden hacer o sea un coso cómo gestionar ese riesgo de ser infectadas mira el único problemita es que yo no soy cirujano plástico yo soy infectólogo yo soy médico infectólogo es lo primero que debo corregir el asunto es el siguiente como estábamos mencionando todos los procesos quirúrgicos tienen el riesgo de infección el problema es que esta es una bacteria que puede habitar en el agua puede habitar en las soluciones que se utilizan para limpiar la piel de los pacientes que es donde está el gran peligro y vemos muchas personas que utilizan soluciones jabones etcétera que podrían contaminarse con esta bacteria el agua de la cisterna es muy raro que las personas le den tratamiento creo que si alguien me dijera cuál es el gran peligro que existe en República Dominicana sobre el bien común de la salud y es que justamente aquí a ninguna cisterna se le da tratamiento y se le da tratamiento eso tiene que ser algo extremadamente inusual inusual me voy a entender porque nadie le da mantenimiento entonces justamente eso ocurre a todos los niveles lo mismo pasa en muchas clínicas en muchos centros y aquellos centros que tienen revisión de lo que es su sistema de agua hasta en esos centros pueden ocurrir las infecciones nos vamos a la calle esto no tiene nombre 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957 esto no tiene nombre bueno pues vamos a ver qué es lo que quiere saber la gente hola buenas tardes sí hola buenas tardes sí hola buenas buenas ¿cuáles son las complicaciones que me puede llevar esta bacteria de parte de bien y dual ok que cuáles son las complicaciones que puede llevar esta bacteria bueno lo primero que hay que decir es que esto es una de las preguntas más comunes de los pacientes doctor yo creo que tengo la bacteria esa que salió en el periódico y yo quería saber si yo me voy a morir porque yo tengo dos hijos pequeños y la respuesta es que esta es una bacteria que generalmente no causa infecciones severas las personas que presentan esta bacteria habitualmente lo único que tienen son complicaciones locales son complicaciones que si tienen una situación y es que dañan mucho la parte estética y los pacientes generalmente se asustan mucho se asustan mucho porque ven que le crea una fístula crea un hoyo en la piel en el cual se mantienen drenando de manera continua y son personas que si tienen cierta afección sobre todo en su autoestima porque es un proceso que cura repito de tres meses hasta dos años en ocasión hola buenas tardes y usted que quiere saber del tema si buenas buenas por parte de Luis Coy yo quiero saber que le cumple cuál es la mortalidad cuando yo cojo esta bacteria ok lo acabamos de decir pero realmente hay que mencionar algo no existe una mortalidad importante con esta bacteria y a la fecha que era lo que estábamos diciendo en un lapso de alrededor de dos años hemos atendido 133 personas con infecciones asociadas a procedimientos estéticos dentro de las cuales más de 100 han tenido infecciones por micobacterias hay que decir que este es un proceso que en raras ocasiones lleva a la muerte no es que no esté descrito pero es en raras ocasiones que se ve y algo sí que dijo el presidente de la sociedad de cirujanos plásticos de la república dominicana él mencionaba que no es cierto que esta bacteria solamente es propia de la república dominicana él tiene toda la razón en los estados unidos se ven casos de esta micobacteria se tratan por infectólogo en territorio norteamericano el problema es que cuando alguien viaja desde otro país a los estados unidos siempre existe el temor de las demandas médicas y los médicos muchas veces prefieren no tratar estos pacientes y le dicen que regresen donde el médico que las trató porque repito el seguimiento es bastante bastante tortuoso y difícil hola buenas tardes y usted que opina buenas tardes a mí me gustaría saber si los pacientes diabéticos tienen con mayor riesgo de infectarse por esta bacteria mira el paciente diabético en sí es un paciente que tiene mayor riesgo de presentar cualquier tipo de infección en cuanto a lo que es la infección por la micobacteria no se ha demostrado que existe un incremento porque esta es una bacteria que está presente vuelvo y repito en los líquidos que se utilizan generalmente para la limpieza del paciente generalmente se tiene también en aquellos líquidos que se utilizan por ejemplo todo el que está aquí escucha hablar del mentiolé y del betadine el betadine es una solución negra que muchas veces vemos que se aplica para limpiar la piel cuando alguien tiene algún tipo de herida o accidente y llega a las emergencias hay que decir que el betadine aún parece que es una solución para limpiar en algunos casos puede permitir el crecimiento de la micobacteria y por eso a la fecha el betadine es una de esas soluciones que antes de cirugía se ha desechado para prevenir la infección por esta bacteria bueno última llamada hola buenas tardes hola mi nombre es Yusley de la Rosa y yo quisiera saber qué tipo o especie de micobacteria ella quiere preguntar qué tipo de micobacteria que está causando en República Dominicana la más frecuente es micobacterium abscessus pero voy a mencionar otro nombre que le va a parecer medio chino a aquellas personas que nos están escuchando como son las bacterias Chelonae fortuitum que son algún otro tipo de micobacterias que pueden crecer y que pertenecen a este mismo grupo repito aquellas personas que tengan infecciones asociadas a cirugía plástica que no hayan curado que tengan algún hoyito en el ombligo que está botando líquido desde que se hizo la cirugía hace uno, dos años seis meses tres meses y no mejora aún utilizando los antibióticos que su médico le dio trate de buscar asistencia médica donde un infectólogo usted posiblemente tiene una infección por micobacteria y esa micobacteria va a requerir un tratamiento bastante largo así como posiblemente una reintervención la cual usted va a tener que programar con su médico cirujano de base y por eso la recomendación de los Estados Unidos es decirle a las personas que vuelvan a territorio dominicano bueno doctor muchísimas gracias como siempre creo que lo volveremos a tener por aquí espero que no sea cada vez que aparezca una noticia de estas en la prensa hablábamos con el doctor Héctor Balcácer y hablábamos bueno también con el señor Nelfis ya llegamos al final si no estoy leyendo aquí una información interesante y es que el señor Matos Berrido acaba de de renunciar a sus aspiraciones de continuar que ha sido presidente de la liga dominicana de béisbol durante 27 años consecutivos solamente y acaba de según las redes sociales acaba de renunciar a sus aspiraciones bueno pues cerramos con una noticia interesante 2 y 58 minutos no se muevan sigan con la nota esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo desde ser en Atlanta les informa Carlos Montero la primera ministra británica Teresa May se ha asegurado finalmente una mayoría de gobierno en el parlamento del Reino Unido después de haber aceptado un acuerdo con un partido político de Irlanda del Norte que tiene 10 diputados Arlene Foster líder del partido democrático unionista fotografió la firma del acuerdo con May en Darwin Street algunos críticos han advertido que dicho el pacto pone en riesgo de paz en Irlanda del Norte ya que vincula al gobierno británico una de las partes en el proceso de paz el primer ministro pakistanina Wajarif anunció hoy una investigación seria completa sobre